Oye, mira... Lo de Tess... No sé ni qué... Te voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo, no le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad... Hacia el norte, y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Allá vamos. Sí, será más rápido atravesar por aquí. ¡Más rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.